En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Misiones, Héctor Bárbaro. ¿Bárbaro dijo? ¿Bárbaro dijo, presidente? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor presidente. En realidad, quiero pedirle disculpas, pensé que iba a estar el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Y quería decir algo, yo viajé mil kilómetros para estar sentado hoy acá, señor presidente. Y vine para votar esta ley, y además porque en la última sesión que tuvimos en la Cámara de Diputados, nuestro presidente de la Cámara de Diputados fue prácticamente bastardiado por tres diputados de Junto por el Cambio. Capaz que no es el momento, pero tengo que decirlo, señor presidente. Uno tiene barbijo blanco y lente, el otro no tiene pelo, y el tercero es el corresponsal de TN que tiene en la provincia de Córdoba. Hemos escuchado, señor presidente, en todas las sesiones que tuvimos, el pedido que hacían de las sesiones presenciales, las sesiones presenciales. Y la verdad que tengo que decir que dos de esos diputados estuvieron solo para dar el discurso y se fueron. Y el tercer diputado hace 16 horas que no lo veo en el recinto. Entonces, quiero que nos pongamos de acuerdo. Si queremos sesiones presenciales, por lo menos sentémonos en nuestra banca y estemos como estábamos mucho de los que estuvimos ahí, como le veo a la diputada Zapá, como le veo a la diputada Sartor, y que estuvimos horas siempre sentados en ese lugar. Y discúlpenme, señor presidente, tal vez no era el momento, pero quiero ser coherente. Silencio, por favor. No dialogue, diputado Wolf. Con la coherencia y el valor de la palabra, quiero argumentar mi voto, señor presidente. Mi viejo siempre nos decía que la palabra es un documento y tenemos que honrarla. Durante la campaña electoral, los candidatos proponen, se comprometen con el electorado y muchos que son electos, cuando llegan a su cargo, no cumplen los compromisos asumidos. Y tenemos un claro ejemplo. El expresidente Mauricio Macri. El expresidente Mauricio Macri, durante la campaña electoral, prometió y se comprometió con la ciudadanía, con los argentinos, durante la campaña electoral que dijo, no vamos a devaluar y devaluó. Vamos a terminar con la pobreza y aumentó. No vamos a pedir plata al FMI, pidió. Dijo que iba a ganar la lluvia de inversiones y vino la sequía de inversiones. Dijo que vamos a generar trabajo y cerró las empresas. Durante la campaña electoral, después, cuando asumió su cargo, cuando asumió su cargo como presidente, todavía salió a decir que él tenía que mentir para poder ganar las elecciones. Esa es la diferencia que tenemos, lo que integramos al Frente de Todos, y que tenemos un presidente como Alberto Fernández, que cumple la palabra. En agosto, en plena campaña electoral, dijo, tengo la decisión política de legalizar el aborto. Les quiero pedir... Les quiero pedir... En noviembre mandó la ley a este recinto. Estamos orgullosos de un presidente que honra a su palabra, que cumple el compromiso que él hizo durante la campaña electoral, no como el otro. Mandó la ley, le guste o no le guste a muchos de nosotros, pero cumplió su palabra. Señor presidente, en mi caso personal, soy presidente de un partido, que es el Partido Agrario y Social de la Provincia de Misiones, donde tenemos cuatro diputados provinciales, tres intendentes y varios concejales. Este partido se formó a partir de la lucha agraria de los pequeños minifundistas que luchaban por la tierra y que luchaban por el valor de su producto. Y si nos destacamos algo en la provincia de Misiones, es porque le damos valor a la palabra. Le damos valor a la palabra. Silencio. Escucharon unos y otros. Silencio. Le damos valor a la palabra, señor presidente. Y yo integré la lista, el frente de todo, como candidato diputado en el año 2015. Y tengo que decir, señor presidente, que con el electorado misionero le había dicho que no iba a votar a favor del aborto. Que no iba a votar a favor del aborto. Y que en realidad lo que quiero hacer, señor presidente, es cumplir, es honrar a la palabra cuando uno está en campaña electoral. Como lo hizo el presidente de la nación. Como lo hizo Alberto Fernández, aunque a alguno no le guste. señor presidente, señor presidente, yo me voy a abstener de votar en esta ley porque quiero cumplir el compromiso de la palabra que le di al electorado misionero. Así que, señor presidente, ese va a ser mi voto y quiero decirle a las mujeres del bloque, del frente de todo, que por ahí me miran de lado, que les felicito por la lucha de ustedes. Fuerza. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bárbaro. Bárbaro.